El día de mañana, 7 de marzo, desde nuestra organización sindical, como todos los años, realizamos una conmemoración por este día tan importante, el Día de la Mujer Trabajadora. En otras oportunidades hemos realizado esta conmemoración en nuestro sindicato o en otras áreas también acá de la universidad. En esta oportunidad lo vamos a realizar mañana, 7 de marzo, acá en la universidad, en el anfiteatro San Martín, a partir de las 10 y 30 horas. Y estamos convocando tanto a las compañeras no docentes como también a los compañeros no docentes. Es una convocatoria bien masiva para la conmemoración de este día. Y del mismo modo también convocamos para el día 8 de marzo al paro internacional, como ya se viene realizando hace algunos años. Y bueno, en esta oportunidad hemos decidido justamente adelantar el día de la conmemoración para poder hacerla como un acto importante aquí mismo en la institución, donde hemos convocado también la participación, no solamente de las trabajadoras y de los trabajadores, sino también a la comunidad universitaria, a la conducción rectoral, para que pueda estar participando de esta actividad que hacemos todos los años. ¿En qué va a consistir la jornada de mañana a partir de las 10 y 30 aquí en el anfiteatro? Bueno, es una jornada muy importante por todo lo que significa en términos de una reivindicación de derechos y en un contexto y en una coyuntura social, económica, política que hoy estamos atravesando. Por lo tanto, digamos, el hecho de haberla convocado abiertamente también tiene que ver un poco con eso, no solamente visibilizar las problemáticas de género, sino también hacer un poco de historia en cuanto a por qué nosotros estamos conmemorando y reivindicando este día que consideramos tan importante y que creemos que no es solamente, digamos, un desafío y una responsabilidad solamente del movimiento feminismo, feminista, sino que también se reivindican luchas históricas de las distintas diversidades y que creemos que tiene que estar acompañado por toda la sociedad. Para eso hemos planificado una actividad que va a consistir en una representación artística que va a estar a cargo de, bueno, de Mascaviento Teatro, que ya en otras oportunidades también nos han acompañado en las distintas actividades. Luego vamos a hacer la lectura de un documento que ha sido consensuado por el conjunto de compañeras que conformamos la comisión directiva de nuestra organización sindical para finalmente cerrar, digamos, con la participación a partir de una expresión artística de las compañeras y compañeros de Abriendo Surcos que, bueno, también han sido históricamente un espacio creativo que nos ha acompañado en nuestro sindicato para llevar adelante distintas actividades.